¿Cuántas tarjetas de crédito es lo recomendable que debo tener para subir mi puntaje de crédito rápido? No hay una cantidad específica de tarjetas de crédito. Lo que sí es importante que entiendas es que cada tarjeta de crédito te va a generar 12 pagos al año. Y mientras más pagos a día tú tengas, vas a generar un puntaje de crédito más rápido. Es decir, que si tienes 4 tarjetas de crédito en un año, vas a tener 48 pagos positivos dentro de tu puntaje de crédito. Si fallas en 1, va a ser mucho mejor que 1 sobre 48 a que si tienes una sola tarjeta de crédito, vas a tener un pago tardío sobre 12. El porcentaje es más alto y te va a perjudicar entonces. Mientras más tarjetas de crédito tengas, va a ser un poco más beneficioso a la hora de esos pagos a tiempo que tú estás haciendo. Pero por otro lado, puede ser un cuchillo de doble filo porque puede ser que te endeudes más. Lo más importante es que tengas conciencia de ahorro y sepas que no debes estar endeudándote con cualquier cosa, sino que uses responsablemente tus tarjetas con la idea de usar esos beneficios que ellas tienen. De hecho, las tarjetas de crédito, a mi punto de vista, son un cuchillo de doble filo. Por un lado, vas a poder tener grandes beneficios, pero casi todas las personas se van por el otro lado, que es gastar, endeudarse más para comprar cosas que a lo mejor no le dan un rendimiento y al final entonces caer en la famosa rueda de la rata y estar peor. Por favor, comparte todos estos consejos con tus amigos, dale like para que llegue a muchas más personas.